¿Cuál es el de nosotros? ¿Van a hacer otro skin? ¿Solo son dos camas? Un camarote, camarones ¿Y bajo las maletas afuera? ¿Ustedes son camarables, cierto? ¿Son dos? No, son los mismos ¿Y es el camarote? Dios, le toca en este sofá, chico Yo arroba en el sofá ¿Qué es el sofá? ¿No sé, yo quiero? ¿Ustedes dos acá? Yo acá y mantiene el sofá ¿Sí? No, refiérmela A la suerte No, todo es justicia ¿No? ¿Ustedes dos ahí? Yo aquí, mantiene el sofá La chiporra